El Digital Supply Chain La visita del Instituto a Chile ha sido fundamental para reunir y congregar a todos los principales interesados del país en aprender cómo responder al cambio tecnológico causado por la inteligencia artificial de manera efectiva que incremente la operatividad y la posibilidad de competir en sus empresas en Chile y en el mundo. Tenemos un grupo emocionante que se ha reunido de más de siete países que vienen a hablar sobre la transformación que se hace en el negocio hoy en todo el mundo, específicamente las cadenas de distribución digital. Y todos se enfocanen en qué podemos hacer para construir la cadena de distribución rápidamente. Es un evento francamente extraordinario. Tenemos a expertos de todas partes del mundo. Y cuando digo expertos no estoy hablando de académicos, sino que de líderes en sus áreas, en sus empresas, que han estado protagonizando y liderando procesos de transformación digital, compartiendo con un grupo de líderes chilenos, que son equipos gerenciales de empresas de primer nivel. El señor ejecutivo que están en la gestión del mercado de distribución digital, que están en la gestión de finanzas, que están en la gestión de recursos, tenemos los clientes de empresas, tenemos los clientes de empresas, todos los que vienen porque saben que el mundo alrededor de ellos está cambiando, y tienen que empezar a cambiar sus empresas para ser más competitivos y para ser más en línea de la base, para capturar el valor que sus clientes demanden. Es una fórmula que hemos desarrollado que ayuda a traer a los ejecutivos para hablar de problemas de negocios, de oportunidades de negocios. Tenemos una en Hong Kong, una en Zurich, una en Baltimore, una en Santiago, y estamos planeando mucho más. Están asistiendo más de 100 personas, que son los principales tomadores de acción de las mejores y más grandes empresas. Y estos son más de 100 ejecutivos que vienen de diferentes sectores de negocios, como energía, retail, logística, todos los tipos de negocios. Es un momento emocionante porque están aprendiendo a compartir con los demás, y están aprendiendo que tienen los mismos problemas, quizás con los diferentes clientes, quizás con los diferentes negocios, pero con los mismos problemas que están peleando. Más allá de las tecnologías, más allá de un problema de elegir cuál es la correcta, o de comprar una solución que está disponible en el mercado, parte por tener una visión estratégica, por qué queremos hacer esta transformación. Las empresas chilenas se están llevando tareas para la casa, se están llevando preguntas nuevas, y formas y criterios de aproximarse a cómo tratar de responderlas. Para la gente de marketing, la transformación digital significa empezar a tomar decisiones basadas en hechos concretos, datos, y cosas, ya no solo en lo que creemos, sino en lo que realmente está pasando en el mercado. Y cualquier transformación empieza por entender el cliente, centrarse en el cliente, centrarse en el mercado y entender el entorno que tenemos. The attendees that we've got here today in Santiago are really looking for practical learning from others. They want to know what's working in other companies about how they change their management process and how they become more effective at delivering value to their customers. So, they are very interested in how do I change, at what speed do I change, where do I begin. So, if we can answer those three or four things for them, very practical, how-to management steps, I hope that they will be satisfied and I think they will. And the best thing about these things is we can share our research results to talk about what can be done to improve the business and the people at the forum can exchange their ideas about what they're doing and what is working for them now. They want to know what can be done practically and in the workplace. So, we have to tell them, here's what the research tells us and they have to learn what can they do immediately when they go back to work and over the next few years. Están buscando cómo adaptar este cambio global a las necesidades locales con un fuerte sabor local e interpretados de la cultura local y salir de acá con acciones concretas que hacer en sus compañías. What I really like about the Santiago Forum is the focus on specific results and actions that can be taken now to make improvement real. And everybody here is talking about that, working on that, and serious about it. Plus, they're also having fun. So, hard work, good results, and fun. We are very happy that the companies in Chile have already adopted the transformation digital and everything that they can take as part of their strategy and as part of their mindset. We have today, we have a lot of companies in this seminar, many of the executives of the same who have wanted to share their experience and what they are working on, what they are working on, what they are working on, and each one of them has, in their just medida, challenges that they are abording based on the transformation digital. Esta experiencia es realmente de clase mundial. Tener aquí al Center for the Global Enterprise y al Digital Supply Chain Institute apoyando a LESE, junto con Anastasia, han sido realmente un privilegio. FNET FCo build-up a B based Gracias por ver el video.